Buenas tardes Lisset, este es un saludo muy especial para ti, de parte de Miller Rubio con todo cariño y la banda de Ferney Santana. Lisset, con mucho cariño, feliz cumpleaños, compañero de la banda de Pacho Cundinamarca, bajo la dirección del maestro Ismael Pecha. Queremos saludarlo de parte de mi mariachi clásico monumental y que pase cumpleaños, muy, pero muy, pero muy feliz, ¿listo? Ahí va una cancioncita para que disfrute su día de venir al mundo, allá en Pacho Cundinamarca. Que viva Pacho Cundinamarca, oye. Gracias por ti, con todo cariño. Hoy se cumple otra fecha en tu día, hoy brindamos por tus cumpleaños, hoy reunidos te felicitamos, tus sinceros parientes y amigos. Que la dicha y la felicidad en tu vida sean tus compañeros, y que cumplas muchos años más, son de todos los pueblos deseos. Que nos brindes el placer en tu mente, que la vida siempre nos sonrisa, y que nada perturbe tu mente, y nos hagas siempre compañía. Y así venimos con el corazón y desearte que cumplas, pero muchos, muchos años más, son de todos los pueblos deseos. Muchas felicidades. Que la dicha y la felicidad en tu vida sean tus compañeros, y que cumplas muchos años más, son de todos los pueblos deseos. Que nos brindes el placer en tu vida, que la vida siempre nos sonrisa, y que nada perturbe tu mente, y nos hagas siempre compañía. Vamos a cantarles a vivir tu triunfo, y que cumplas muchos años más. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades!